Mike Tyson Aunque esta presentación grandilocuente o esta sesión de fotos traigan al recuerdo de un boxeador enfurecido lo cierto es que Mike Tyson cambió los golpes por la palabra y las luces del cuadrilátero por esta oscuridad escénica un show protagónico en el que le cuenta su historia de vida a la audiencia Estoy muy agradecido esta es una buena cosa estoy feliz de estar aquí haciendo esto con mi esposa los dos estamos disfrutando de esto juntos y mi suegra está con los niños así que podemos salir solos Mike Tyson la verdad indiscutible es el nombre de la obra del ex boxeador que se presentó el pasado 13 de abril en el teatro Hollywood del complejo de MGM en Las Vegas la obra estará en cartel hasta el miércoles 18 y podría llevar a Tyson a Broadway Londres según el coionista del espectáculo me voy a dar la atención yo no había sido nada ¡Gracias a Status sin la vida de Night eso.